Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, capítulo 27. De las guerras y batallas muy peligrosas que tuvimos con los talascaltecas y otras cosas más. Otro día, después de encomendarnos a Dios, partimos de allí, muy concertados nuestros escuadrones y los de caballo muy avisados, cómo habían de entrar rompiendo, y salir, y en todo caso, procurar que no nos rompiesen ni nos apartásemos unos de otros. Y yendo así, viénense a encontrar con nosotros dos escuadrones de guerreros, que habría seis mil, con grandes gritas y atambores y trompetillas, y flechando y tirando varas, y haciendo como fuertes guerreros. Cortés mandó que estuviésemos quedos, y con tres prisioneros que les habíamos tomado el día antes, les enviamos a decir y a requerir no diesen guerra, que les queremos tener por hermanos. Y dijo a uno de nuestros soldados, que se decía Diego de Godoy, que era escribano de su majestad, que mirase lo que pasaba y diese testimonio de ello, si se hubiese menester, porque en algún tiempo no nos demandasen las muertes y daños que se recreciesen. Pues lo requeríamos con la paz. Y como les hablaron los tres prisioneros que les enviamos, mostraronse muy más recios y nos daban tanta guerra que no les podíamos sufrir. Entonces dijo Cortés, Santiago y a ellos, y de hecho arremetimos de manera que les matamos y herimos muchas de sus gentes con los tiros, y entre ellos tres capitanes. Y vanse retrayendo hacia unos arcabucos, donde estaban enceladas sobre más de cuarenta mil guerreros, con su capitán general, que se decía Xicotenga, y con sus divisas de blanco y colorado, porque aquella divisa y librea era la de aquel Xicotenga. Y como había allí unas quebradas, no nos podíamos aprovechar de los caballos, y con mucho concierto las pasamos. Y al pasar, tuvimos muy gran peligro, porque se aprovechaban de su buen flechar, y con sus lanzas y montantes nos hacían mala obra, y aún las ondas y piedras como granizos eran harto malas. Y después que nos vimos en lo llano con los caballos y artillería, nos lo pagaban. Mas no osamos deshacer nuestro escuadrón, porque el soldado que en algo se desmandaba para seguir a algunos de los montantes o capitanes, luego era herido y corría gran peligro. Y andando en esas batallas, nos cercan por todas partes, que no nos podíamos valer poco ni mucho, que no sabíamos arremeter a ellos, si no era todos juntos, porque no nos desconcertasen y rompiesen. Y si arremetíamos, hallábamos sobre veinte escuadrones sobre nosotros, que nos resistían. Y estaban nuestras vidas en mucho peligro, porque eran tantos guerreros, que a puñadas de tierra nos cegaran, sino que la gran misericordia de Dios nos socorría y nos guardaba. Y andando en estas prisas, entre aquellos grandes guerreros y sus temerosos montantes, parece ser, acordaron de juntarse muchos de ellos, de mayores fuerzas, para tomar a manos algún caballo. Y lo pusieron por obra arremetiendo, y echan mano a una muy buena yegua y bien revuelta de juego y de carrera, y el caballero que en ella iba, buen jinete, que se decía Pedro de Marón, y como entró rompiendo con otros tres de caballo entre los escuadrones de los contrarios, porque así les era mandado, porque se ayudasen unos a otros, echanle mano de la lanza, que no la pudo sacar, y otros le dan de cuchilladas con los montantes y le hirieron malamente. Y entonces dieron una cuchillada a la yegua, que le cortaron el pescuezo redondo y colgado del pellejo. Y allí quedó muerta. Y si de presto no socorrieran sus compañeros de a caballo a Pedro de Morón, también la acabaran de matar, pues quizás podíamos con todo nuestro escuadrón ayudarle. Digo otra vez que por temor que no nos acabasen de desbaratar, no podíamos ir a una parte ni a otra, que harto teníamos que sustentar, no nos llevasen de vencida, que estábamos muy en peligro. Y todavía acudimos a la prisa de la yegua y tuvimos lugar a salvar a Morón y quitárseles de poder, que ya le llevaban medio muerto, y cortamos la cincha de la yegua porque no se quedase allí la silla. Y allí en aquel socorro hirieron diez de los nuestros. Y tengo para mí que matamos entonces cuatro capitanes porque andábamos juntos, pie con pie, y con las espadas les hacíamos mucho daño, porque como aquello pasó, se comenzaron a retirar y llevaron la yegua, la cual hicieron pedazos para mostrar en todos los pueblos de Tlaxcala. Y después supimos que habían ofrecido a sus ídolos las herraduras y el chapeo de Flandes y las dos cartas que les enviamos para que viniesen de paz. La yegua que mataron era de Juan Sendeño y porque en aquella sazón estaba herido Sendeño de tres heridas del día antes, por esta causa se la dio a Morón que era muy buen jinete. Y murió Morón entonces o de allí a dos días de las heridas porque no me acuerdo verle más. Y volvamos a nuestra batalla que como había una hora que estábamos en las rencillas peleando y los tiros les debieron hacer mucho mal porque como eran muchos andaban tan juntos y por fuerza les habían de llevar copia de ellos, por los de caballo y escopetas y ballestas y espadas y rodelas y lanzas, todos a una peleábamos como varones por salvar nuestras vidas y hacer lo que éramos obligados porque ciertamente las teníamos en gran peligro cual nunca estuvieron. Y a lo que después nos dijeron en aquella batalla les matamos muchos indios y entre ellos ocho capitanes muy principales e hijos de los viejos caciques que estaban en el pueblo cabecera mayor y a esta causa se retrajeron con muy buen concierto y a nosotros que no nos pesó de ello y no los seguimos porque no nos podíamos tener en los pies de cansados. Allí nos quedamos en aquel poblezuelo que todos aquellos campos estaban muy poblados y aún tenían hechas otras casas debajo de tierra como cuevas en que vivían muchos indios y llamábase donde pasó esta batalla Tehuacingo o Tehuacacingo y fue dado en dos días de septiembre de 1519 y de que nos vimos con victoria dimos muchas gracias a Dios que nos libró de tan grandes peligros y desde allí nos retragimos luego con todo nuestro real a unos cúes que estaban buenos y altos como en fortaleza y con el unto de indios que ya he dicho otras veces se curaron nuestros soldados que fueron 15 y murió uno de ellos de las heridas y también se curaron cuatro caballos que estaban heridos y reposamos y cenamos muy bien aquella noche porque teníamos muchas gallinas y perrillos que hubimos en aquellas casas y con muy buen recaudo de escuchas y rondas y los corredores del campo descansamos hasta otro día por la mañana una cosa tenían los tlaxcaltecas en esta batalla y en todas las demás que en hiriéndoles cualquier indio luego los llevaban y no podíamos verlos muertos y tuvimos nuestro real asentado en unos pueblos y caserías que se dicen teo a 5 entonces informó cortés muy por extenso cómo y de qué manera estaba el capitán psicotenga y qué poderes tenía consigo y le dijeron que tenía muy más gente que la otra vez cuando nos dio guerra porque traía 5 capitanes consigo y que cada capitanía traía 10.000 guerreros y fue de esta manera que lo contaba que de la parcialidad de psicotenga que ya no veía de viejo padre del mismo capitán venían 10.000 y de la parte de otro gran cacique que se decía Masees Caci otros 10.000 y de otro gran principal que se decía Chichimeacatecle otros tantos y de la parte de otro cacique señor de Topellanco que se decía Tecapaneca y otros 10.000 y de otro cacique que se decía Waxopzin otros 10.000 por manera que en la cuenta 50.000 y que habían de sacar su bandera y seña que era un ave blanca tendidas las alas como que quería volar que parece como avestruz y cada capitanía con su divisa y librea porque cada cacique así las tenían diferenciadas como nuestra castilla tienen los duques y condes y todo esto que aquí he dicho tuvimoslo por muy cierto porque ciertos indios de los que tuvimos presos que soltamos aquel día lo decían muy claramente y aunque no eran creídos por entonces y desde aquello vimos como somos hombres y temíamos la muerte muchos de nosotros y aún todos los demás nos confesamos con el padre de la merced y con el clérigo Juan Díaz que toda la noche estuvieron en huir de penitencia y encomendándonos a Dios que nos librase no fuésemos vencidos y de esta manera pasamos hasta otro día y la batalla que nos dieron aquí lo diré fin del capítulo 27